Mentiras, disfruten del video. Difícil creer que no pude ver que estabas a mi lado y yo estaba aquí pensando en ti y solo estabas a mi lado. Te quiero como a nadie, tienes que saber, nunca conoceré a alguien como tú, solo eres tú. Nunca conoceré a alguien como tú, solo eres tú. Tan sola sin ti, hoy puedo decir, eres lo que buscaba. Es bueno saber, no existe el ayer, si tú estás a mi lado, tanto que vivir, tanto que sentir, hoy que te tengo a ti. Tan sola sin ti, hoy puedo decir, eres lo que buscaba. Tu, 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 tu ¡Gracias!